¡Suscríbete al canal! Un ángel que de repente me mira y no sé qué hacer Y como en un cuento llegaste a mi vida Se encendió mi corazón y mi mundo cambió Hoy es el día perfecto Te quiero encontrar Hace tiempo que te amo No lo puedo evitar Es el día perfecto Cuando te logre alcanzar Serás mi bella durmiente Te voy a despertar En tu reino quiero entrar Aunque tenga que luchar Mi canción te atrapará En un cielo de cristal Con estrellas de verdad Con mis alas volarás Hoy es el día perfecto Si quiero encontrar Hace tiempo que te amo No lo puedo evitar Es el día perfecto Cuando te logre alcanzar Serás mi bella durmiente Te voy a despertar Te voy a despertar